Hola, ¿cómo están? Hoy estoy con este precioso y les vamos a explicar algo bien importante. Recuerden que los Pomeranians no se quedan así de chiquitos, no se quedan así de tiernos. Él es un bebé que nació el 31 de agosto. Entonces, son súper tiernos en esta etapa, está súper pachón, pero no se va a quedar así, no se va a quedar con estas características. Y lo digo porque de repente hemos visto, antes se veía más, pero hemos visto que hay mucha mentira en este sentido, que le preguntan, oye, ¿los Pomeranians se queda así? Luego las personas dicen, sí, sí se queda así. No, no es cierto. O sea, él tiene facciones de bebé, está pasando a tener facciones de niño, más bien ya un niño chiquito, de bebé se ven todavía más chiquitos, más tiernitos. Y va a pasar a ser un adolescente, va a pasar a ser un joven, va a pasar a ser un adulto. Nosotros igual no nos quedamos como cuando teníamos 7 años, o 10 años, o 12 años. Cambian nuestras facciones, cambian nuestro físico, cambian nuestras expresiones, aunque seguimos siendo los mismos, las mismas personas. Y él tiene un excelente pelo, pero recuerden que este pelo de cachorro lo va a empezar a mudar. En las publicaciones pasadas les hemos enseñado Pomeranians que ya están recuperándose de la muda de pelo, que están muy bonitos y que tienen un pelo espectacular para su edad. Y él tiene un pelo muy, muy bonito de cachorro. Pero repito, de cachorro, todo esto se va a mudar. Todavía tiene cachetito que él todavía no está empezando y va a empezar a relamerse. Si se dan cuenta, en las publicaciones pasadas se ve como de Mickey Mouse o Monkey Face, que le llaman. En él no se ve eso, aún no se ve eso. Va a comenzar a relamerse y después va a empezar a recuperarse de la muda. Y curiosamente lo último que recuperan es esta parte. Ya cuando un Pomeranians se recuperó, ya no ven esta silueta de Mickey Mouse o de Monkey Face, cuando ya se recuperaron de la muda. Y este chamaco es hijo de Crocus, que es un macho que trajimos de Rusia. Lo importamos color blanco y que trae toda su genética blanca, que también hemos hablado de él. Y es el último semental que les presentamos, el más nuevo dentro de nuestras publicaciones. Y el hermano de este chamaco se va hoy en la noche al aeropuerto con su nueva familia. También aproveché como lo estamos vacunando, cuidando todo esto. Para presentarles a este niño, aparte de que estamos procurando hacer más videos constantes, para que conozcan más de todos los Pomeranians, de todas estas dudas. Ahora, también les voy a platicar un poquito más de él. Él ahorita pesó, que lo pesamos en báscula, que así se tienen que pesar. Preferentemente una báscula de bebés, porque luego los quieren pesar como en los de té o así. O de cocina y no es tan precisa, ¿no? Por su tamaño, porque se mueven de bebé. Les recomiendo pesar a sus POMS. Él pesó un kilo trescientos gramos. Kilogramos, un kilo trescientos, uno punto tres kilogramos, para que nos entendamos. Y pareciera que está más grande, pareciera que está más pesado. Pero como dije, parece. Sí, porque si lo toco, es puro, puro pelo. Entonces, también recuerden que los POMS, entre más pelo tienen, y las patotas que tienen, que estos lo están heredando del papá, tienen unas patas que parecen tronquitos, muy macizas, unas patas muy anchas, que también, como les he comentado en otros videos, esto es raro. Y especialmente en los colores blancos, esto es muy raro. Y justamente con crocus y con la combinación de sangre estamos sacando ya estos colores exóticos con estas características, pero es raro. Y vuelvo a lo mismo, o sea, entre más pelo tienen, más ancho se ven, más pesados parecen. Pero por eso hay que pesarlos en una báscula. Y por eso también nosotros procuramos darle información con pesos actuales, ¿no? Porque de repente, ustedes van a ver que en internet hay fotos con una Coca-Cola, con una taza, que también ahí pueden hacer trampa, porque tú no sabes de qué tamaño es la taza, si la Coca es grande o si está más atrás, más adelante, o está truqueada la foto. XY, hasta con zapatos, que luego venden zapatos más grandes. O el azulejo, ¿no? Pero no es lo mismo en el piso, los cuadrados del azulejo, si son chiquitos o si son grandes, ¿no? Esto va a cambiar nuestra perspectiva. Pero para no andar basándonos en eso, de la perspectiva, básense en los pesos, ¿no? De hecho, les repito, por eso nosotros en el video, que pueden ver el video de este chamaco y todos nuestros otros POMS ahí en nuestro canal de YouTube, en la descripción vienen todas las características. Y nosotros nos gusta poner mucho los pesos y el cálculo matemático, recuerden que es un cálculo, una aproximación que tenemos del peso que va a tener de adulto, ¿no? Es un aproximado porque recuerden que todo puede cambiar, como en nosotros los humanos. Y vaya, para que lo conozcan, también aquí de los ojitos recuerden que hay que estar limpiando constantemente. Y el pomerania es algo común que los ojos sean llorosos o lagrimen mucho, ¿no? Porque a veces dicen, ay, es que llora mucho por XY. No, o sea, en general la raza tiende a lagrimear mucho. Obviamente hay algunos más chillones que otros, se pueden mal educar. Pero es raro el pom que no lagrimea tanto. Y en los colores blancos, también como les hemos dicho, pues empieza a ser como justamente naranjosa esa parte y hay que tener cuidados. Y hay algunos toallas especiales, hay shampoo especial, que de hecho pronto les vamos a enseñar la nueva línea de shampoos que estamos consiguiendo, que es aún mejor que la que les habíamos traído, para el cuidado del pelo de estos chamacos, ¿vale? Entonces, se los dejo acá. Espero que hayamos contestado algunas dudas que de repente tienen. Y pues su hermanito al rato se va y hace rato los cepillé. Y les grabamos video para estar con ustedes. Que tengan bonita tarde, mañana o noche.